En los estatutos anteriores, cualquier ciudadano argentino podía ser rector de la Universidad de Tucumán. Cualquier ciudadano argentino, con esa amplitud. Pero si un tipo es elegido para una asamblea o es elegido para un consejo, ¿cómo va a votar en secreto? ¿Cómo va a haber voto secreto? El Consejo Superior autorizaba la designación de secretarios, y la secretaría no era una cosa autónoma como son ahora. ¿A quién representa un decano en la asamblea? ¿A su facultad? Si está su consejo directivo en pleno como asambleísta. La verdad que la carrera política dentro de la universidad es un aliciente para que los más mediocres y los más incapaces lleguen a ser rectores. Bueno, yo soy Fernando Costange, soy docente de la Universidad Nacional de Tucumán, y cuando fui estudiante fui consejero superior en la recuperación democrática desde el 86 hasta el 88. Mi opinión sobre lo que se está discutiendo sobre la reforma del estatuto es que habría que discutir primero qué tipo de universidad queremos. A mí me parece que el diagnóstico de la universidad es que es una universidad mediocre, totalmente divorciada de los problemas de la realidad, y que la supuesta autonomía, que es la participación de los estamentos que integran la universidad, no se cumple porque está hipertrofiada la función ejecutiva del rector y los decanos, y está minimizada y despreciada la función de los consejos. Entonces creo que hay que, con un proyecto político de vincular la universidad y servir al medio, asumir el co-gobierno. O sea, me parece que el problema de la universidad es el co-gobierno, la participación y el co-gobierno, y que no tiene nada que ver con votación. Participar y administrar la universidad no es sinónimo de elegir rector. Entonces, por empezar, voy a decir una cosa que es polémica y que la digo con la cara bien alta, que es que estoy en contra de la propuesta de elección directa del rector, que esa es la última fruticia, el postre de la trampa para hacernos creer que participamos en algo y potenciar mucho más la figura del rector, que sí, la elegís directa, pero después no lo controlás nunca más, y a eso que elegís directo también elegís un candidato puesto por los aparatos. Entonces, me baso mucho mis propuestas en lo que fue el estatuto vigente hasta la noche de los bastones largos, en 1966, que fue el estatuto que se usó en el 84 para la recuperación, la normalización de la universidad. El rectorado es casi una universidad paralela, llena de organismos sin control, donde hay cursos, inclusive hay actividad académica, además de tener el parque biológico, de tener las minas, de tener automotores, bienestar estetil, un montón de áreas, extensión, la extensión la hace solamente el rectorado, no la hacemos todos los estamentos de la universidad. Entonces, esa hipertrofia, donde hay nombramientos, cargos, concursos, cinco cursos, todo fuera de control, hay que volverla al control del Consejo Superior. El Consejo Superior tiene que ser equilibrado, no puede haber mayoría absoluta de un estamento, como en este momento está totalmente sobre representado el estamento docente al que pertenezco. Los docentes, eso es un problema no solo del estatuto, sino de la ley universitaria, que en este momento nadie cuestiona y hay que cuestionar, la ley del menemismo en la universidad. Yo digo cosas que son muchas veces políticamente incorrectas, pero tampoco tiene el sector no docente un proyecto político para la universidad, solamente un proyecto sectorial y un proyecto sectorial cuestionable. Y no estoy hablando de los salarios y del excelente trabajo gremial que han hecho para tener su estabilidad y su salario, pero el mecanismo de ingreso de los no docentes, ¿quién lo va a discutir? ¿Cuándo se va a concursar? Pero siempre va a ser hereditario. El divorcio entre la masa de estudiantes y la dirigencia es gigantesco. No hay participación, no hay movilización, sino solo de la dirigencia, que han producido algunos hechos interesantes, como las tomas del año pasado, pero después han sido incapaces de unirse los que se unieron en la lucha electoralmente. Entonces hay también un desprecio por lo electoral, con lo que no estoy de acuerdo. Vos ganá la asamblea, ganá la calle, ganá la movilización y ganame las elecciones también. Si a quién puede deslegitimar el voto universal, reforma del estatuto, recuperar la universidad, recuperar el control del gobierno universitario a través de la discusión del co-gobierno, de la proporción del co-gobierno y elección indirecta, indirecta, digo de nuevo, porque yo al único que puedo controlar es al de mi estamento a que yo le di el voto y que tiene que responderme a mí porque soy su mandatario, su mandante. El esquema de elección directa para el único que sirve es para profundizar la corrupción y el único que puede disputar son cerca de 78, 87, 78 elecciones porque tenemos que contar las tres elecciones docentes, la elección estudiantil, la de no docentes y la de egresados por las trece facultades. Entonces, ¿quién puede disputar una elección en trece facultades por cuatro estamentos? ¿Solamente un partido político? Ojalá, ojalá, no le tengo miedo a esa politización, pero yo no creo que los partidos políticos tengan una propuesta para la universidad. O, peor, alianzas, más que nada, de personas y económicas que ya están en la universidad porque para dar esa elección hace falta un aparato electoral importantísimo que cuesta mucho dinero y que solamente los partidos o estas alianzas, asociaciones ilícitas que hay ya dentro de la universidad son las que lo pueden tener. Entonces, elecciones chicas y simultáneas, o sea, con algunas cuestiones reglamentarias es muy sencillo eliminar o disminuir la posibilidad de corrupción. Todas las elecciones simultáneas, de todos los estamentos y en todas las facultades. Es difícil para cualquier aparato controlar y mover militancia si son todas simultáneas, inclusive vehículos, dinero, es difícil ese control. Cuando hay votos de representantes, el voto no puede ser nunca secreto. El voto secreto es el voto individual, en el cuarto oscuro, eso lo respetamos. Pero si un tipo es elegido para una asamblea o es elegido para un consejo, ¿cómo va a votar en secreto? ¿Cómo va a haber votos secretos? Eso es una barbaridad y eso también cambiaría mucho las cosas. A lo mejor expost, a lo mejor sería a posteriori saber qué votó fulano, pero con el tiempo empieza a haber un control interesante. Hoy en día no sabemos qué votaron la gente que nosotros nombramos representantes. Me parece, para concluir, que todos los estamentos están mirándose el ombligo y su propio beneficio sectorial, que no hay nadie pensando en la universidad seriamente y que lo que hay que hacer es recuperar con gobierno y espacios de participación. Esa es la primera propuesta. ¿A quién representa un decano en la asamblea? ¿A su facultad? Si está su consejo directivo en pleno como asambleísta, ¿qué tiene que hacer el decano en una asamblea? Hay trampas de la democracia directa que se mezclan con la democracia indirecta, ¿no? Como ser el voto secreto. Hay trampas del ejercicio participativo y de la distribución de roles que hay en la universidad que se quieren asimilar a los tres poderes de la república, ¿no? Entonces, la universidad no es una república con tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, donde entonces el rector es el ejecutivo y nombra a su secretario y su gabinete. Eso no era así antes. El consejo superior autorizaba la designación de secretarios y la secretaría no era una cosa autónoma como son ahora. No hay división de poderes, el rector tiene que estar por debajo del consejo superior y el vicerector, para complejizar este poder, debe ser elegido por el consejo. El vicerector, antiguamente, representaba al consejo, aunque su figura es bastante decorativa. Otra de las cosas que hay que modificar es la nominación de candidaturas. O sea, la nominación de candidaturas es otra trampa. En los estatutos anteriores, cualquier ciudadano argentino podía ser rector de la Universidad de Tucumán. Cualquier ciudadano argentino, con esa amplitud. La verdad que la carrera política dentro de la universidad es un aliciente para que los más mediocres y los más incapaces lleguen a ser rectores. Creo que tenemos los últimos tres rectores como ejemplo de esa tendencia, ¿no? De gente sin poder política. El último rector, incapaz de hablar de corrido. Esta rectora, incapaz de dirigir una asamblea para ponerse de acuerdo sobre un reglamento de su propio funcionamiento. Entonces, el poder está en otro lado. Está en las secretarías, el poder está en los grupos que lo llevaron al poder y lo tienen un poco como título. El poder está en ser ex-rector y consejero de IMAD. Los universitarios tenemos que asumir el manejo de la universidad. Dejar de pensar que somos solo trabajadores. Los docentes somos patrones también. Y discutir un proyecto político de universidad. El poder está en iones del poder está en el mundo. El poder está en el mundo. El poder está enavas